Así es como estamos usando el tronchito de camarón Vean que bonito se ve No vemos ¡Súbelo! ¿Diste que te dije? Ahí está amigos Imparable Hoy vino con mucha suerte Nuestra pescadora Pues oficialmente traemos Una nueva especie No sé que pez sea este No entiendo por qué me manchó así No sé si fue Porque él estaba rodeado O si él defecó Y parte de ello tenía Grasa Es como grasa Huele a Tiene un olor a gasolina Como a diésel Música Música Buenos días amigos Venimos aquí al punto de confianza Decidimos regresar y probar suerte a ver si podemos lograr la misma, la misma meta que la última vez El compañero ya sacó Iniciamos con una pequeña rubia amigos Una pequeña rubia Ahí está Vamos iniciando bien el día No tardamos mucho y ya será el primero Vamos a apurarnos Cuidado que tenemos el amiguito aquí Este amigo nos madrugó la última vez comiéndonos el camarón Ahí viene la siguiente captura Segunda captura y primer parguito del día Igual viene agarrado, apenas venía agarrado del anzuelo Este tiene parásitos O lo atacaron Sí, como que lo atacaron Deja que se alcance a ver En menos de 10 minutos ya nuestra pescadora Ya nos ganó Ahí está Ah no ¿Qué? ¿Qué crees que? Un magro Bueno Yo me quería quitar el cero Yo me quería quitar el cero Pero no sé Ya nos quitamos el cero Con ese varecito Voy a sacar un poco de camarón Para poner otra vez Y seguir tirando Este es el camaroncito Que estamos usando Camarón fresco Sin cabeza Aquí importa mucho Que el camarón Sea fresco Ya que Si compramos camarón Muy congelado En caso de no usar camarón vivo Pues No funciona igual Así que tiene que ser camarón fresco Así es como estamos usando El tronchito de camarón Este es el tiro de suerte ¿Verdad? Sí Viste que hiciera el tiro de suerte Parguito Continúan los pargos De nuestra compañera Oye Sirvió el lema El tiro de suerte ¿Verdad? Le dije el tiro de suerte Y cayó Vamos a liberar De este lado Se vueló Salió la otra De captura amigos Todos son del mismo tamaño A este cien Le meto A este cien Le meto La mano en la boca Porque Ya vieron Pega la mordida Uy Y es el mismo No No creo Que sea el mismo ¿Ya cuántos parguitos lleva? ¿Ya cuántos pargos lleva? Tres Tres pargos Salió de ahí Salió de ahí Salió de ahí Salió de ahí Ese camarón es el que venden aquí por el panteón, ¿verdad? ¿Con el lobo? Ah, ok, anoche pescaste Sí, ha estado escaso el camarón Tráelo, tráelo, ese está mejor Esta muchacha tiene suerte Dinos el secreto para poder pescar como tú Con fe Y por pasión, no por envidia Hay que tener fe como tu reto Así es Y disfrutarlo sin importar que hay sol Tansancio Bonito parguito, chiquitito Con el camarón Dile a Dios ¿Qué número es este? El 6 6 Compañero, tienes otro pargo No entiendo por qué me manchó así Miren, me acabo de dar cuenta que este pargo me acabo de manchar así Ah, te la trajiste robada Permítame Como que tenía grasa Tiene grasa ¿Saben qué es? Esto es petróleo Vamos a liberar el pequeñín Te sirve de carnada pero No le aplicamos ahorita con carnada viva Perdón amiguito, ya te manché también Es sorprendente el grado de contaminación Que tenemos aquí en Tabasco Cuando revisemos el video vamos a ver a qué hora me manché con él No sé si fue Porque él estaba rodeado O si él defecó Y parte de ello tenía Grasa, es como grasa Huele a Tiene un olor a gasolina Como a diésel, aceite Bueno Tiene un olor a gasolina Tráelo Se fue No, viene Súbelo ¿Viste que te dije? Agárralo Chucute Este cayó No, ya me lo agarraste ya Ahora sí Chocala Buena Sí, me reventó otra vez Sí, este fue el que te reventó la vez pasada Un chucumite De hecho Pensé que se te había atorado Entre los palos Se va Se va Ahora sí Por un pelito y se me cae Sigue llegando la banda Tenemos casa llena Otro 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 Pargo No No puede Ah, Dios mío Contigo Buena Oye, viene con todo Con todo Primero me apantallaste Y ahorita Me remataste Ahí está amigos Imparable Hoy vino con mucha suerte Nuestra pescadora Listo Después de dos horas Ya salió el anzuelo Dos buenos ejemplares Vamos a ponerlos acá en el agua Para que no se mueran tan rápido ¿Qué pasó? Casi me golpea Tráelo Sí lo tienes Ah Ahí voy, ahí voy Ya se me hacía raro Que fuera tan rápido El pique Ahí quedó Estás usando este Gancho Ah, sí va con un buen pargo Es la suerte también Sí, es que sí hay Sí hay buenos paritos Hay que aprovechar Seguirle tirando Ahí cayó el otro Cuidado Cuidado Vean qué bonito se ve Pepecita chicón Este lo vamos a soltar Nos vemos Pues oficialmente Traemos una nueva especie No sé qué pez No sé qué pez Sea este Pero es un pez Muy bonito Muy, muy bonito Qué bonito pez Amigos Pues la verdad La verdad que sí vale la pena Dejarlo ir Vamos a ayudarlo a que se vaya Me encontraba tomando la sombra Pero salió otra captura Sí, de lejos se ve más pequeño Parguito bien bonito Listo Me iba a lanzarte amigos Dos pargos Y el robalito Esta ocasión me la volvió a aplicar Iba camino a la tienda Y me hablaron porque Ya había hecho otra captura Esa es la captura Va para el agua de nuevo Dame 50 de eso 50 pesitos Pues ahí está amigos Se nos acabó el camaroncito Y vine a comprar un poquito más Para seguir pescando Vean esta barracuda ¿Cómo cuánto pesa la barracuda esa? Como 6 kilos 6 kilos Está grande Vamos a regresar de una vez Para alcanzar a la pescadora estrella Vámonos Pues ya estamos otra vez instalados Ya se nos había caído el camarón Y pude salir rápidamente a comprar un poco más Así que por eso fuimos a buscar más munición Y seguir pescando ¿Qué nos puedes decir sobre tu pesca del día de hoy? Que estoy muy contenta Tengo una especie nueva Agarré un robalito Esto es algo para mí que no lo había hecho Y pues la verdad Me va muy bien Hoy he estado con todo Y pues espero que siga siendo así Por ese motivo es que ella no se había acercado A platicar con nosotros Porque había estado concentrada Pescando Y pues hasta ahorita la venimos a interrumpir Pues sí amigos Vamos a seguir Segundo intento Ahí traigo amigos Ahí traigo El segundo para mí Un bagre Esta es la buena Sí Ahora sí Pargo ¡Ay no puede ser! Me había ilusionado Pensé que era pargo Bueno oficialmente me llevo el récord de bagre Listo Ya salió el anzuelo Y Ya se fue El récord de bagre señores No es una raya Ahí viene la siguiente captura Pero Dice que está muy pesado Oye Es que Es un bagre Es un bagre Pero Está enorme Ahora sí amiguito Vete a tu casa Estaba muchísimo Pensé que se había atorado Inclusive pensé que era una raya Porque así se aploma Se quería enterrar Pero no pudo Sí Se quería enterrar La mojarra Más grande que ha sacado Hasta el momento Aquí se las muestro Ya le quitamos el anzuelo Amigos Ahí está la mojarra Esto se las muestro de nuevo Así es como anda No hemos avanzado Así va quedándoles harto Amigos No se ha movido Pero hasta el momento Esto es lo que nos vamos a llevar No siguen vivos Así que vamos a dejarlos en el agua Hasta aquí la vamos a dejar Vamos a concluir la jornada Nos fue muy bien Pues quiero agradecer A las personas que siguen ahí Suscribiéndose Les invito A que le den like Al video A que se suscriban Y activen la campanita Para seguir recibiendo Las notificaciones Síganos en Facebook En la parte de abajo En la descripción Traes uno Traes uno Todavía no nos despedimos Vean amigos Este es un ratoncito Pues este va a ser El último amigos Lo vamos a liberar Y con esta nos vamos a despedir Muchas gracias Por estar aquí No olviden suscribirse Saludos a todos No olviden suscribirse